Collares de inmunidad de la primera semana de la gran fusión de Survivor revelados y también se sabe cuál es la tribu que anda ganando más, pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola que tal amigos, video express pero video bastante chismosón de esos que nos gustan así que quédate porque se va a poner bueno, pues fíjense que resulta y resalta que se ha filtrado, ha habido información, se están moviendo las aguas de los spoilers acerca de esta gran fusión que en Survivor en tiempo real ya comenzó, que en tiempo real ya hasta hay un eliminado o eliminada. La verdad es que esto termina de armar más el rompecabezas, la teoría que tengo pues sin duda está cobrando más fuerza, no ha habido una información 100% confirmada, no se ha revelado hasta el momento 100% que tú digas quién es la eliminada, pero estábamos armando las piezas de ese rompecabezas, ¿no? Entonces amigos, ¿qué pasa? Pues que ahora fíjense que los collares de inmunidad de esta primer semana de fusión de Survivor los traen puestos según información que se ha filtrado a Aranza y Aaron, Aaron y Aranza son los que tienen este collar de inmunidad, ¿no? Lo que queda aquí aún no me queda claro, mejor dicho, y que no termino de entender 100% es cómo va a ser la dinámica, tiene que haber cambiado la dinámica de Survivor donde deben de competir ahora todos contra todos, ¿no? Al menos es lo que pienso, ¿por qué? Porque en las filtraciones anteriores amigos, pues se había dicho mucho de que los equipos estaban formados de la siguiente manera o conformados de la siguiente manera. Capitanes era Pablo y era Aaron. En la tribu de Pablo estaban muchos verdes, estaba Naomi, estaba Dugan, estaba Natalia y estaba Sergio. Ese es el equipo de Pablo, obviamente Pablo. Y del lado del equipo de Aaron, pues estaba Aaron, estaba Aranza, estaba T-Rex, estaba Sadie y estaba también pues el propio Aaron, ¿no? O sea, esos 5 son los que estaban 5 y 5 de cada tribu. Entonces, lo que no termino aquí de entender es si dos son del mismo equipo, por ejemplo, Aaron y Aranza se supone que estaban en la misma tribu, ¿no? En el mismo equipo. Así es que aquí esto nos quiere decir que la dinámica sin duda ha cambiado. La dinámica ha cambiado, amigos, y entonces pues esto es lo que lo hace aún más interesante, lo cual ya nos habla prácticamente de un todos contra todos. Lo mejor está por venir, amigos, ¿eh? Esto se va a poner bien intenso y tú no te lo vas a querer perder. Por otra parte, se ha dicho que la tribu de los verdes, la tribu de Pablo, este nuevo equipo, son los que más han ganado. Así es que les ha ido muy bien, pero es que ya en la eliminación cualquier cosa puede suceder, ¿no, amigos? Esto ya veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, porque simplemente se está descontrolando. Los primeros collares de fusión estarían siendo para Aaron y para Aranza, y pues la tribu que más ha ganado o equipo es el de Pablo. Veremos qué sucede, porque esto pinta para estar totalmente intenso. Gracias por haber llegado hasta el final de este videíto. Yo fui Mau, es su proyecto TV y te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.